Hemos logrado sustentarlo y mantenerlo controlado, vigilado. Y bueno, en esas condiciones ahora, en este momento, pueden ver en la pantalla de la cámara que tenemos ubicada en Cerro San Antonio, la imagen de la ladera sur, donde el fuego viene descendiendo muy lentamente sobre esa ladera a contraviento, dirigiéndose hacia una zona de bañado que tenemos en el bajo de la ladera. Pero seguro, es un terreno escabroso, de dificultoso acceso, donde el personal nuestro no puede acceder pie a tierra, y recientemente se pudo visualizar en la imagen el pasaje de uno de los helicópteros que está haciendo descarga sobre la ladera, que es el único medio con el cual podemos hoy por hoy trabajar en esa zona agreste y tan dificultosa para poder acceder con nuestros recursos. ¿Cuál es la zona que está controlada? ¿Cuál es el muro de contención que tiene esa zona? Controlado está todo el incendio, porque está todo el perímetro del incendio rodeado por calles cortafuegos. La ladera norte está prácticamente sin presencia de humo, con puntos calientes en el terreno, pero muy escasos y muy puntuales, dentro del área quemada, por supuesto. Y después la ladera sur, sí, con una evolución de un fuego que viene a contraviento, como les decía, bajando por la ladera muy lentamente. Y bueno, esa área es la que nosotros hoy por hoy no podemos acceder de ninguna forma a pie a tierra, y es la que vamos a esperar durante la noche para que baje a la llanura y de esa manera encontrar un sector libre de vegetación y poder atacarlo y extinguirlo. ¿Se maneja la posibilidad de que fue intencional ustedes? ¿Cuál es su opinión con respecto a ese tema? Bueno, tenemos un dato objetivo que nos proporcionó el SINAE de unas imágenes satelitales que fueron tomadas en la noche de ayer, en la madrugada, próximo a la hora que se comenzaron los focos, de varios focos independientes en la ladera norte, precisamente, del Cerro San Antonio, a una altura promedio, una altura bastante próxima a la cima del cerro. Entonces, digo, en ese sector no se pueden dar focos distantes unos de otros con esas características. Entonces, lo relacionamos con un factor humano y muy vinculante a una acción intencionada.